Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera que anduve por ahí de van en van llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, perdón, no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla pero yo no la recuerdo que anduve por ahí de van en van llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, perdón, no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo en recordar Yo no sé qué le ha pasado, que la encuentro pensativa Ante todo indiferente, preocupada y distraída Si la miro fijamente, no sostiene la mirada Como si temiera perecer, por sus ojos delatadas ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? No la siento como antes, y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre, cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones, que al querer decir mi nombre Insegura y tuvea, y mis sueños me los rompe ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me hal designer ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? He querido sin medida Siempre he sido loco por ellas Las mujeres de mi vida Me entregué de cuerpo entero Y en las cosas del querer Para mí todo lo bueno Tiene cara de mujer No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero Las que ríen, las que lloran, las que sueñan Las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las quiero de verdad Me he enredado tanto en amores He querido sin medida Siempre he sido loco por ellas Las mujeres de mi vida Me entregué, me entregué de cuerpo entero Y en las cosas de mi vida Y en las cosas del querer Las que ríen, las que lloran Las que lloran, las que sueñan Las que sueñan, las que sueñan Las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las que sueñan Las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujer Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Tú eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias y caricias Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está Mi almohada No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Más luego despierto Te abrazo a mi pecho Te abrazo a mi pecho Te abrazo a mi pecho Usted me cuenta que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le robé Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de van en van Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Que anduve por ahí de van en van Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Su juramento Perdón Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo 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 Yo no sé Que le ha pasado Que le encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene La mirada Como si temiera A veces Por sus ojos De la cara Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado De su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido Darle más amor Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado De su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá borrado Quiero darle más amor Y quien puede ser Y quien puede ser Y quien puede ser Si es que no soy yo Si es que no soy yo Quien me habrá borrado Y quien me habrá borrado Por su corazón Y quien puede ser Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá borrado No vale más amor Me he enredado tanto en amores Que he querido No importa que me digan No importa que me digan No queriendo Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo Yo las quiero Las que ríen Las que lloran Las que sueñan Las que aprenden Las que enseñan Las que viven Las que viven Con los pies Sobre la tierra Las tranquilas Las de guerra No me importa Que me digan No queriendo Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las quiero De verdad Me he enredado tanto en amores Que he querido Sin medida Siempre he sido loco por ellas Las mujeres De mi vida Me entregué de cuerpo entero En las cosas del querer Para mí todo lo bueno Tiene cara de mujer No me importa que me digan mujeriego Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo Yo las quiero Las que ríen Las que lloran Las que sueñan Las que aprenden Las que enseñan Las que viven Con los pies Sobre la tierra Las tranquilas Las de guerra No me importa Que me digan Mujeriego Mujeriego Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo Yo las quiero No me importa que me digan Mujeriego Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo Yo las quiero Yo las quiero Yo las quiero Yo las amo Mujeriego Yo las amo Yo las quiero Yo las quiero No me importa Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Solo está mi almohada Como a las palabras estaban Solo está miclado, no seas tom Silútra me Yo estoy escribo aquí Elillo de mi pecho Esto es el camino Te lo corto Vamos a dejar perdas Lo solo estáạnh Lo soloлу Lo solo estoy leather Lo solo y no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.